Mándame un DM y te paso a recoger No vivamos del pasado, olvidemos el ayer Sé que hay más de un bobo, mami, que te quiere tener Ve y dile que conmigo hoy te vas a perder Si con ese cuerpo, mami, llamaste mi atención Si estamos solos, pongamos el Selenmo avión No importa quién sea, solo somos tú y yo Terminaremos comiéndonos en mi habitación Si con ese cuerpo, mami, llamaste mi atención Si estamos solos, pongamos el Selenmo avión No importa quién sea, solo somos tú y yo Terminaremos comiéndonos en mi habitación Y nos vemos hasta que amanezca y me cuenta todo lo que sufría Toda la mierda que sentía, si te sientes sola pa' ti voy a estar Yo te paso a recoger, mami, como la última vez Senta en mi carro, yo te agarro y pago el rescate Dale, suéltate, que es cosa de ayer Sé que ya no quiere amor y me quiere tener No le enamoran con flores, la quiere prender Dale, mami, vente, qué rico la besé Sabe que tu corazón me pertenece Pero que no quiere amor y ya lo sé Te imagino en mi cama dándote Te vamos más despacio, pero queda gocido Estoy obsesionado con tocar tus palos lacidos Que no aguanto más la espera Hagámoslo a tu manera Si con ese cuerpo, mami, llamaste mi atención Si estamos solos, pongamos el cel en mo' avión No importa quién sea, solo somos tú y yo Terminaremos comiéndonos en mi habitación Si con ese cuerpo, mami, llamaste mi atención Si estamos solos, pongamos el cel en mo' avión No importa quién sea, solo somos tú y yo Terminaremos comiéndonos en mi habitación Tampoco Tampoco Yo sé, solo somos tú y yo No importa quién sea, solo somos tú Terminaremos comiéndonos en mi habitación Tampoco Tampoco Ya, y no vamos a bailar